Muy buenas Youtube, ¿cómo andan? Hoy voy a estrenar una nueva sección en el canal En este caso el primer capítulo va a ser ¿Por qué invierto en Globant? Globant es una empresa con fundadores de La Plata Que hoy está a nivel mundial Cotizan en el Nasdaq Y les voy a contar qué es lo que hace la empresa Y por qué la veo muy bien a futuro Empezamos Antes que nada quiero mostrar un pequeño segmento del video De una conferencia de Martín Migoya, uno de los fundadores Esto da lugar a lo que llamamos El ciclo de vida de transformación digital y cognitiva En general se puede empezar por un cambio en la cultura Para después pasar a definir la estrategia y la visión De lo que queremos hacer Para después ir y empezar a construir los primeros prototipos En los cuales volveremos a ir a la visión Y volveremos a ir a la estrategia para entender qué estamos haciendo Ahí es donde vamos a conectarnos con los consumidores Una vez que empecemos a hacer esto Vamos a dar cuenta que los procesos que están atrás de las compañías Y los procesos de backend que están ahí corriendo Tienen que ser actualizados y tienen que brindar otro tipo de información Para poder llegar mejor al consumidor Después de ver el video vemos que Globant se enfoca en transformar a las empresas Hacerlas digitales y enfocadas en el futuro En tecnología de futuro Metido tanto en la inteligencia artificial Como en la digitalización de las empresas Entonces en la bolsa que es lo que queremos Nosotros queremos imaginarnos cómo es el futuro Ver qué empresas pueden llevar a conseguirlo Que a su vez van a ser más rentables Y van a tener más ingresos De este modo En el video también Les voy a dejar el link en la descripción De Martín Migoya Menciona que Toda la porción de la torta Digamos de esta industria Es de 2 trillones de dólares Lo cual es un montón Bueno A lo largo del video vamos a ver un poco No solamente del negocio de Globant Sino de un poco de los números Cómo viven en los últimos años Y un poco de cómo fluctuó el gráfico Un poquito de análisis técnico Cada una de estas patas de Globant Que llevan a la transformación digital De las empresas Constan de las siguientes Prácticamente 7 partes de la empresa Que a su vez Derivan en un montón de secciones Y de sectores dentro de la empresa Como dijo Martín en el video Imagínense todo el recorrido Desde que una empresa te contrate Todo el recorrido que hace Globant En cada uno de los sectores Esto es muy importante Porque contratas un ecosistema Que es Globant Que eso es un punto a favor Que tiene la empresa Que te hace cada uno De los puntos Que son claves Para el desarrollo tecnológico De las empresas Entonces empieza Desde la estrategia misma Para tu empresa en particular Después de eso Obviamente que te automatiza Procesos y demás Y además crea experiencias Para los usuarios Desde el diseño UX De una página web El manejo de redes sociales Lo que se llama Digital Marketing Marketing digital Te ayuda al desarrollo De productos Por ejemplo El gaming Es una pata muy importante De Globant Ha ayudado A crear un montón De juegos Como estos que están acá Esto lo llaman Aceleración aumentada Y obviamente Globant Tiene muchos subnegocios Dentro de la misma Globant Lo que lo hace cada vez Más y más impresionante Porque es un ecosistema único Obviamente También Globant Te hace todo el coding Tiene equipos de programadores Y desarrolladores Muy muy grandes Te hace todo el coding También necesario Para la empresa Y desde Globant Es muy interesante Porque hablan De una sociedad Entre la empresa Que los contrata Y ellos Lo que busca esta sociedad Es hacer los procesos Más eficientes Todo mediante La inteligencia artificial El diseño La programación Tecnología De última generación La cual Les permite Implementarla En sus empresas También te ayuda En la implementación De otros softwares Ese es un punto También a favor Que tiene Globant Literalmente Hacen todo lo necesario Para que tu empresa Sea más tecnológica Y que redundante Lo sé Pero es que literalmente Es eso Para entender la empresa Tienes que entender eso Y después Todo lo que hace Globant En ese ecosistema Es para eso Por ejemplo Si vos querés implementar Un sistema operativo De Salesforce Un software de Salesforce Por ejemplo Desde CRM Customer Relationship Management Desde Globant Te ayudan a implementarlo Te asesoran Y demás Para que lo puedas implementar Lo mismo con Tablo Con Slack Y con otros softwares Eso es muy importante Porque hacen todo Para tu empresa Te ayudan con las analíticas De tu negocio Te ayudan con el marketing digital En cada una de estas etapas Ellos se apoyan Se apalangan Como dice también En el video Martín Con la inteligencia artificial Ellos creen que cada una de las tareas Se puede hacer mejor Con la inteligencia artificial Ellos están implementando también Una inteligencia artificial Para que aprendan A codificar Por los programadores Entonces esto Aceleraría los procesos De desarrollo de Globant Lo cual es fenomenal también Obviamente También se encargan De la adopción De todos estos cambios tecnológicos En los empleados De las empresas Se encargan De todo el tema cultural Dentro de la empresa Lo cual es algo también Muy 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 memorable Y bueno Básicamente Globant hace esto Es un pantallazo general Muy rápido Pero es esto La inteligencia artificial La digitalización De las empresas Es algo que está ahora Que está hoy en día Y que apunta mucho Para el futuro también La inteligencia artificial Está en sus comienzos Y nos va a mejorar En todos los aspectos De nuestras vidas Globant te ayuda en eso Entonces A partir de esto Ahora vamos a pasar Un poco Ya que tenemos Este pantallazo general Sobre la empresa Vamos a pasar A los números Ya entendemos Que hace Globant Ahora es como Le va a Globant Antes de pasar A los números De Globant A como le está yendo A la empresa Voy a dejar un caso De ejemplo acá Un video De como transformaron La policía metropolitana De Londres De esta forma Van a poder ver En acción Todo lo que Les estuve contando Como la policía La transferencia artificial We've been able To meet the demands Of London A growing digital city I've been a police officer For 35 years I have never worked On any project That has had The same impact In terms of combining Technology innovación y responder a las necesidades del público. Ahora sí, pasando a los números de Global, bien podemos ver que en 2016 ganaba 322 mil millones de dólares, tiene más o menos un 25% de crecimiento de los ingresos y hoy en día tiene 814 mil millones de dólares en ingresos, lo que está muy muy bien, un 25% compuesto de crecimiento es un resultado excelente. Vamos a ver que tiene un margen de un 32% que no está nada mal para una empresa en crecimiento como lo es Globant, ya que entendemos que es a futuro la inversión, es una empresa que se va a ver su rendimiento más que nada futuro cuando explote en el estado de flujos de caja, vemos que ha incrementado su cash, 5 años de 51 millones a 279 millones, lo cual está muy bien, significa que crece en la empresa. A su vez vemos que ha hecho un montón de compras de otras empresas, de acquisitions, lo que le permite seguir ampliando el ecosistema Globant. Podemos ver un incremento de los activos a su vez y podemos ver que tiene muy poca deuda. Bueno, otras cosas que podemos ver también es por ejemplo el PER, es un ratio muy importante, vemos que está extremadamente elevado con 180, el tema es este, las empresas en constante crecimiento, este múltiplo suele ser muy alto. Bueno, y pasando a la última etapa de Globant, que es toda la parte del análisis técnico, vemos que la misma está constantemente en máximos históricos, lo que le hace muy difícil si no tenés un valor objetivo, valor intrínseco de la acción o descontando los flujos de caja a día de hoy, por ejemplo, se puede tener un estimado de cuánto vale Globant según lo que vos crees que puede ganar en el futuro, es un número muy personal, pero lo que podemos ver en cuanto al precio es que constantemente está en máximos históricos, lo que lo hace difícil de comprar, ya que constantemente, al igual que Google, por ejemplo, otra empresa bastante parecida, otra empresa que reacciona parecido el mercado, están constantemente en máximos históricos. Por ende, es una empresa bastante riesgosa, mucho futuro en industrias que sí o sí van a funcionar, porque es la industria de la tecnología, pero que hay una alta competencia, entonces hay que tener cuidado con eso. Vemos que, yo compré por primera vez Globant cuando estaba en 120 dólares hace un poco más de un año, año y medio. Hoy en día cotiza a 320 dólares más o menos y sin dudas, bajo mi punto de vista, es una empresa que va a estar en constante crecimiento y que se va a revalorizar todo el tiempo. La verdad que este es mi punto de vista sobre Globant, invertir en Globant es invertir en tecnología, no tengo dudas de eso. Nada, si quieren un análisis más cuantitativo de elección, lo puedo hacer también. Este es un análisis más que nada cualitativo de qué es lo que hace la empresa, a su vez creo que está manejada muy muy bien y que saben lo que hacen, han adquirido empresas muy buenas y lo hacen constantemente. Eso está muy bueno. Entienden el ecosistema que representa y hacia dónde va la empresa. Google Management es una empresa en constante crecimiento, que la administran muy bien, que está en un rubro del futuro. Solo veo escenarios muy buenos para Globant, sinceramente. Espero que les haya gustado el video, denle like y próximamente voy a estar haciendo más videos sobre otras empresas que tengo en mi portafolio. Y bueno, en el caso de Globant, el objetivo de mi portafolio es simplemente mantener la posición. Tengo varias empresas más para hacer, no se las pueden perder. Spotify es una que me encanta para el futuro. Dejen sus likes, suscríbanse y no se pueden perder de los videos que se viven. Nos vemos en la próxima.